En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 50. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca la tierra de oriente a occidente. Desde Sion la hermosa, Dios resplandece. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo. E invócame el día del peligro, yo te libraré y tú me darás gloria. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza.